Hay adoraciones, Aaron, que están, que replandecen, que perfuman el olor. Por eso yo digo que el que alaba a Dios está manifestando una intimidad de adoración en el secreto. Alguien que adoró, que alabó a Dios en el altar y se manifestó la gloria de Dios, fue porque en el secreto provocó un nivel de adoración. Porque lo que se va a romper en esta mujer es un ciclo de tradición y va a estar en un ciclo de encuentros, pero con esos. O sea, tú me estás diciendo que hay copias adoradoras. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Este es su canal Joven de Cristo, que en esta nueva entrega damos gracias al Señor que nos permite estar aquí, al junto de nuestra hermana y amiga Patricia, una sierva que porta una palabra poderosa de parte de Dios, la cual ha sido de gran bendición como en otras ocasiones. Y hoy, una vez más, ha de compartir con nosotros un poderoso contenido. Dios te bendiga, Manita. Amén. Dios te bendiga más de manera especial. Quiero bendecir de una manera sobre especial a cada una de las personas que están ahí, atento para escuchar un tema que tenemos en el día de hoy, que será de grandes bendiciones para tu vida. Manita, es un placer esta nueva entrega al junto de ti. ¿Y cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, hoy traemos un tema que es poco escuchado. De hecho, nunca lo he escuchado, pero me llamó la atención este tema, Aaron. El tema es, muéstrame tu adoración. Ese es el tema que traemos a continuación. Muéstrame tu adoración. Tu adoración. Eso suena poderoso. Demasiado. Wow. De verdad que sí. Sí, que usted tiene todo el privilegio, Manita, de dar lectura a la palabra. Amén. Bien, vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a considerar unos versos bíblicos, iniciando desde el 20. Nuestra versión es la Reina Valera 1960. Gloria al nombre del Señor. Por ser esta palabra de Dios, quiero proceder dándole lectura bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Quiero hacer énfasis en el verso 24, que dice, que Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adorren. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poderoso tema, manita. ¿Cómo podemos darle introducción a este maravilloso tema? Lo primero es que nosotros vamos a hablar de lo que es la adoración. El tema es, muéstrame tu adoración. Sabemos que cuando nosotros mostramos algo, estamos exhibiendo algo. Cuando tú tomas la decisión de sacar algo a la luz que está oculto, algo que realmente tú lo tienes en un lugar escondido, y es necesario que tú lo muestres. Santo es el Señor, pero en ciertas ocasiones, eso que tú tienes que mostrar, tú no lo muestras de la forma adecuada, sino de la forma que tú entiendes que es necesaria, pero realmente no lo es. Y la adoración, hemos escuchado en ciertas ocasiones hablar de la adoración como que si es un cántico, como que si es algo que se puede palpar a simple vista. Sin embargo, nosotros entendemos que la adoración es la actitud interna del corazón del hombre hacia Dios. Esto implica lo siguiente, implica la rendición, el servicio y sobre todo la obediencia. La adoración. Quiero enfatizar específicamente en la adoración. Ok. O sea, que tú me estás diciendo la adoración a Dios, no simplemente tiene que ver con un cántico o una canción que hoy se le titula adoradores o adoradoras, sino que tiene que ver con una conducta o una interrega realmente en cuanto a lo que tiene que ver con un comportamiento. Amén. Sí, bueno que tocaste ese punto cuando me hablabas de los cánticos y de las alabanzas. Entonces, a veces el término que se escucha, Marita, tú eres adoradora. Si ven que tú cantas una alabanza que se escucha bonita o que se escucha con un matiz excelente, las personas tienden a decir, tú eres un adorador. Sin embargo, cuando nosotros miramos la diferencia que existe entre la alabanza y lo que es la adoración, o sea, ya llamamos lo que es el cántico como una alabanza. Entonces, hacemos una diferencia de lo que es la adoración y la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la devoción, es esa entrega que tú haces verbalmente dirigida a Dios y lo haces de una forma expresiva, con cánticos, con rogativas, con oraciones, con poetas. También hay personas que son muy poéticos. No sé si tú te has chocado con algunos salmos que son poéticos. Son salmos y son escritos que tú lo lees y tú te duermes escuchándolo. A lo que es la adoración. Cuando tú eres un adorador, tú habla de tu posición como hombre y mujer de Dios. Cuando tú eres un adorador, tú demuestras entrega, devoción. Y eso tú lo adaptas, entonces, a lo que puede implicar el adorador. El adorador manifiesta rendimiento, justicia, obediencia, honestidad, integridad, por encima de todas las cosas. O sea, que todos fuimos llamados a ser adoradores. Entonces, podemos hoy entender que no simplemente el que graba un cassette o el que puede asistir a un gran escenario para expresar palabra ante un público, no son simplemente los adoradores, sino que todos fuimos llamados a ser adoradores. A ser adoradores. Me llamó mucho la atención y quiero entrar inmediatamente a la palabra porque es importante. Y es que la primera vez que se mencionó que yo he encontrado que se menciona la palabra adoración fue de alguien que nunca escuché que era un salmista. Porque cuando nosotros hablamos de David, decimos, bueno, David fue un cantautor, fue un salmista que cantaba cánticos a Dios. Él mismo dijo en una ocasión, devuélveme el gozo de la salvación. Era una persona alegre que solía cantar. Pero en el caso mismo de Abraham, en Génesis capítulo 22, versículo 5, dice que él menciona la palabra adorar. Y lo menciona de una forma como de gratitud y de obediencia a Dios. Recordemos que en la situación que se encontraba Abraham en esta circunstancia, la cual le permitía entregar su único hijo en sacrificio a Dios. Y él le dice al criado de él, porque está mirando que va a haber un sacrificio. Y él dice, tengo que buscar la forma porque lo que voy a hacer va a marcar la historia. Y vemos que Abraham en ese momento le dice al siervo, le dice, mira, quedaos aquí, tú y el asno, porque nosotros vamos a adorar. Vemos cómo Abraham utiliza la palabra adoración para referirse a la obediencia, a la entrega, a la gratitud a Dios. O sea, Dios me lo dio y me lo está pidiendo, se lo voy a entregar. En ningún momento Abraham va a cantar una alabanza. Abraham dice, vamos a adorar. Le dice, nosotros vamos a adorar. O sea, mi hijo y yo vamos a cumplir con una responsabilidad que Dios depositó sobre nosotros. Wow, eso me conecta también con el personaje de Job. Cuando le sucedió toda la tragedia, que la muerte de sus hijos, perder sus bienes, etc. Y dice Job, cuando escuchó todo esto, lo que hizo fue que se posturó y adoró diciendo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él no cantó, sino que él expresó la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, y que Dios, a pesar de que había permitido esa catástrofe en la familia y en la vida de Job, Job seguía reconociendo la grandeza de Dios. Lo que tú me estás conectando, Patricia, que la adoración, más que una expresión, tiene que ver con una gratitud que nace del corazón, tributándole a Dios agradecimiento su grandeza por encima de lo que me pueda suceder. Y de la forma más correcta de demostrar un corazón de adoración, porque hay mentes adoradoras, hay corazones que son adoradores, es cuando tú impartes a Dios esa honestidad por encima de todas las cosas. Tú dices, yo amo a Dios. Esta es la forma de tú agradecer, de demostrar esa entrega, esa facilidad de tú decir, bueno, estoy pasando por ciertas situaciones de debilidades, pero es que yo tengo que adorar a Dios. O sea, mi llamado, mi responsabilidad como creyente, desde que yo conozco a Cristo, desde que yo lo confieso, es adorarle. Por eso es que la Biblia me lleva a un pasaje bíblico muy notorio. Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando en el capítulo 16. Me llama mucho la atención esto antes del verso 25, hablar de lo que fue la manifestación cuando ellos reprendieron ese demonio que había en esa chica, que había un espíritu de adivinación, pero antes de eso el apóstol Pablo, estando en Filipo, la Biblia dice que estando allí, en esa ciudad que fue la primera ciudad de las provincias, amén, de Macedonia, cuando él está ahí, él decide ir de inmediatamente a fuera de la ciudad, pero fuera de la ciudad, cerca del río, solían reunirse muchas mujeres a orar. Pero me llama la atención alguien que marcó la diferencia como una adoradora, y fue Lidia, la vendedora de púlpura, era Lidia de Tiatira, y dice que esta mujer estaba, dice que el apóstol Pablo está escuchando la oración, pero sobresalta, pero dice, pero una mujer, Lidia de Tiatira, que adoraba a Dios, dice que por la adoración de esta mujer, Dios abrió el corazón de ella. O sea, esto me conecta con una conectividad con Dios, esto me dice a mí, que cuando tú decides adorar, Dios abre tu corazón para que puedas entender misterios. Porque había muchas mujeres, pero esta mujer resalta. Entonces, esto me conecta con una de las definiciones que te di, que era en base a lo que era el servicio. El verdadero adorador está presto al servicio, tanto de la obra como su prójimo. El que es un verdadero adorador manifiesta la bondad, está pegado. Siempre tengo que mencionar los frutos del Espíritu, porque es que se apega la bondad. Y dice que no solamente porque ella recibió la administración, el anhelo de adorar, y dice que Dios abrió su corazón para entender lo que el apóstol Pablo enseñaba. Y aparte de eso, no solamente demostró la adoración por lo que Dios le dio, sino que utilizó el servicio a los hombres que le dijo, coman en mi caso. O sea, había una devoción por hacer la obra de Dios. Madre santo, Dios mío, eso está tremendo. Lo que tú me estás diciendo es que cuando nos rendimos en adoración a Dios, recibimos ciertamente el favor de Dios. Amén. Y la bendición de Dios comienza a fluir en nosotros. Algunas personas se preguntarían, ¿y por qué? ¿Qué tan poderosa es la adoración de un creyente? Y es llano y sencillo. Y es que el mismo Dios enseña de que él habita en medio de la alabanza o de la adoración de su pueblo. Amén. Y Pablo dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Por eso tú puedes estar en depresión, puedes estar en batalla, y pasando un momento circunstancial difícil en tu vida, pero la adoración crea un ambiente. La adoración te hace sentir que tú no estás solo, yo no estoy solo. En medio de esa circunstancia. Y conectando esto con el Salmo 34, vemos a David expresar algo. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, que la adoración no puede estar sujeto a una circunstancia o a un tiempo, sino que debe ser, hermanita Patricia, en todo tiempo. Eso es lo que te estoy diciendo, que es que cuando tú alabas a Dios, es porque tú estás provocando un nivel de adoración en ti. O sea, tú tomas la decisión de alabarle, de exaltarle verdaderamente. No ves que cuando el mismo David estuvo en depresión, estuvo pasando por situaciones precarias, dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque es que cuando ya tú no estás alabando, tú no conoces las condiciones de esa persona, si está mal, si está padeciendo algún sufrimiento. Y esto te quite el anhelo de alabar. Cuando tú dejas de adorar, voy a aclararlo un poco más. Mi meta es ser un adorador. Mi responsabilidad es adorar a Dios. ¿Cómo lo adoro? Bueno, utilizando métodos específicos, siéndole fiel a Dios, obedeciendo sus mandatos, sometiéndome a su palabra, vivir con una obediencia a Dios. Dejo de adorar. El no adorar ha provocado que Dios se aleje de mí. Porque me estoy comportando como, no como un adorador, sino como un imitador de adorador. Por eso digo que la adoración no se puede imitar. La adoración es genuina, es auténtica dentro de ti, que sale de lo más profundo. Y es cuando tú decides por encima de todo adorar a Dios. ¿Qué es lo que te impide adorar a Dios? Bueno, los ojos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que de hecho no provienen del Padre, sino de este mundo pecaminoso. Entonces, todas esas cosas te impiden ser un adorador. Entonces, si ya tú no eres un adorador, tú no puedes alabar. Padre Santo. No sé si tú me estás entendiendo. Sí, sí. O sea, que para tú poder cantar cánticos a Dios, en señal de alabanzas a tu Dios, es porque ya tú estás adorando. Padre. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. El que tú ves que le es difícil mencionar el nombre del Señor con gratitud, con credibilidad, con autenticidad, es porque ha dejado de adorar. Madre Santo. Una persona que dejó de alabar a Dios, que tú dices, pero fulano está como apagado, fue que dejó de adorar. La adoración no fue que dejó de provocarle en el culto, fue que dejó de adorar en la intimidad, fue que dejó de consagrarse, de apaltarse, y está haciendo cosas que han provocado que ese adorador pueda alabar al Cordero Santo de Dios. Guau, mira, eso está tremendo. Eso me conecta con Segunda de Crónicas 5.12, cuando Salomón inauguró el templo a Jehová, y dice que convocó a todos los levistas y los cantantes. Y a medida que ellos alababan, y la estrofa era, porque él es bueno, y para siempre son su misericordia. Dice la palabra que la gloria de Dios se manifestó en el templo, de tal modo que no pudieron estar allí los sacerdotes, para bendecir a Dios, o sea, para continuar en la adoración genuina, porque la gloria de Dios se había manifestado, de tal magnitud que la gloria, ciertamente, se conoce como el cabot. Oh, gloria. O sea, la palabra cabot en hebreo es equivalente a peso. Y cuando hablamos de algo de peso, manita, no todo el mundo tiene la resistencia de soportar cierta cantidad de peso. Imagínate algo que viene de Dios. Tiene que tener un peso extraordinario que no es humano. Pero conectando esto contigo, era lo que ellos tenían por dentro, la gratitud, de que Dios le había dado la oportunidad de que edificaran templos a Jehová. Y cuando expresaron esa gratitud mediante alabanza, cuando esa adoración se convirtió en alabanza, el ambiente cambió, la gloria se manifestó, la atmósfera se perjudicó. Y es que Dios está demandando, una generación que adore por dentro y que manifieste la adoración por medio de alabanza. Y esas palabras, cuando salen sazonadas con la adoración, es lo que va a romper toda gravedad que está en el momento. ¡Guau! Tremendo, tremendo, Aarón. Esto está extraordinario. Esto me lleva otra vez a la Biblia, porque es que no sé, todo lo que hago como que me lleva, me traslada. Desata eso. Y es que en una ocasión, me parece que fue el apóstol Juan viendo una visión maravillosa y hubo un ángel, hubo un anciano que le dijo, mira, ahí están las adoraciones de los santos. Los ángeles bajan, descienden con una misión importante y esa es recoger las adoraciones de los santos. ¿Ves ese incienso que está ahí? Ese incienso sube porque no es un incienso normal, es la adoración. Entonces, cuando tú dejas de adorar, los ángeles no tienen que llevar a Dios. Me está diciendo, hay ángeles que necesitan seguir su trabajo. Y si nosotros dejamos de preparar ese ambiente de adoración, que es cuando nosotros somos justos, practicamos la justicia y por encima de todo, permanecemos con un testimonio intachable. Mira, créeme, que en estos últimos tiempos, mantenerse buscando el rostro de Dios, negándose, no es fácil. Pero cuando tú decides serle fiel a Dios, tú estás demostrando un nivel de devoción hacia Dios. Tú dices, espérate, espérate, es que fue Dios que me llamó, es que Cristo murió por mí. Sí. Y tú dices, yo tengo que serle fiel a Dios, pero es que la naturaleza me manda a serle fiel a Dios. Lo creado me dice que yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Es que los tiempos que son peligrosos, malos tiempos se están hablando de la venida de Cristo. Y esto me conecta a permanecer adorando por encima de las adversidades. Aquí vemos que Jesús está en esta ciudad, llegando, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y estando en ese lugar, enseña que viene una mujer, Jesús está en el pozo. Sí. La cual había creado Jacob. Pero ahí estaba la heredad de sus hijos, ahí había una herencia. Me llama mucho la atención porque Jesús sabe que eso era de Jacob. Jesús sabía que eso era de la descendencia de Jacob, pero hay alguien que tiene que mostrar su adoración. Hay alguien que todavía no ha hablado con Jesús. Hay alguien que, aunque está siendo azotada por el proceso, necesita mostrar su nivel de adoración. Jesús sabía que alguien, un adorador, alguien que se consagró, alguien que se apartó, alguien que era edificado para él, él adoró y también sus hijos. Porque notamos que la mujer, al cabo de la conversación que tiene con Jesús, les dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte. Sí. Le está diciendo, está bien, pero Jesús, muéstrame tu adoración, está bien. El pastor adoró, yo sé que Dios lo usó. La sielva salmista adoró y se manifestó la gloria, pero muéstrame tu adoración. O sea, yo sé que los que están a tu alrededor, que caminaron contigo en el ministerio, adoraron. Y tú viste que ellos también estaban ahí como adoradores, pero ¿a dónde está tu adoración? La viuda que se acercó a Eliseo, le dice, tu sielva mi marido ha muerto, pero también fue temeroso de que, va, le está diciendo, fue un adorador. Pero el profeta le dice, ¿y tú? ¿Qué tú tienes en tu casa? Le está diciendo, yo sé que él era un adorador, ¿y tú qué eres? Muéstrame tu adoración. Dios Padre. O sea, esto es algo terrible. Cuando esta mujer manifiesta que era de Jacob, un hombre de Dios, ¿y tú quién eres? ¿Qué tú tienes para mostrarme? Y aunque ella está en el aire, ella le dice, porque es que en esta conversación, Jesús está buscando la forma de que alguien reconozca que necesita adorar. Sí. De que alguien reconozca que no solamente lo antepasado, no solamente lo pasado, los padres pasados, no, muéstrame la tuya, ¿dónde estás? Porque es que esto es individual, esto no es, y que, no, porque yo estoy en el ministerio de fulano, y fulano es un adorador. Fulano representa la unción, fulano tiene la esencia. Días pasados, Aarón, tú hablabas de los ungidos, y tú decías que, que no hay un ungido, que no hay un favorito, que no hay una persona específica que sea un ungido, sino que todos somos ungidos. Eso quiere decir que hay personas que se agarran de la adoración de otro. Padre santo. Yo estoy en el ministerio de Aarón, porque Aarón porta a Dios, y te caen atrás, y anhelan tu ministerio, y andan detrás de tu ministerio, y que supuestamente te aman. Pero yo entiendo que quieren brillar con tu adoración. Padre santo. Yo entiendo que quieren representarse en los lugares porque tú adoras a Dios. Eso está fuerte. Entonces, hay adoraciones, Aarón, que están, que replandecen, que perfuman el olor. Por eso yo digo que el que alaba a Dios está manifestando una intimidad de adoración en el secreto. Alguien que adoró, que alabó a Dios en el altar, y se manifestó la gloria de Dios, fue porque en el secreto provocó un nivel de adoración. Porque es que la adoración es un aroma. Es que el que es adorador en lo íntegro se comporta como tal. Padre. Shakumaye. No puedo ocultar. Eso no se puede esconder. Es que el que va a alabar a Dios, por eso yo digo que el que canta, porque esto no tiene que ver con los talentos. Tú tienes un talento, tú cantas, gloria a Dios. Pero hay salmistas, hay personas que nacieron para alabarle, que con un simple gloria a Dios, los cielos se abren a su favor. Padre. Hay atmósferas que son inyectadas cuando tú adoras, pero cuando tú más alabas en un nivel de adoración. Hay atmósferas que son llenas, que son cubiertas de aceite, cuando tú demuestras un nivel de adoración. Aarón, esto es terrible. El Padre me ha demostrado en estos últimos tiempos que cuando demuestro mi nivel de adoración, Él se va a mover en la alabanza que provoca. Padre. Padre. Si yo dejo de adorarle, el servicio a Dios bajo el nivel de alabanza baja. Porque es que mi adoración provoca una identidad superior. Mi adoración provoca una conectividad con el cielo. Oye, el que adora a Dios en el trabajo, alaba a Dios en el culto. Le cupasaya. El que conoce el nivel de adoración en la universidad, cuando está en el altar, alaba a tu devoción y Dios se puede mover. Esto me conecta con la orientación capítulo 2, verso 19. Cuando el Señor dice, levántate a la hora de la noche, levantando tu mano, implorando el favor de Dios, y derrama como agua tu corazón hasta la presencia de Dios, implorando su favor, al favor de los niños que le fallecen en la orilla de la calle. Mira la exigencia de Dios. Número uno, hay un horario donde nuestra humanidad quiere descanso, pero es el momento donde Dios quiere que nos sacrifiquemos, con tal de retirle una adoración, cuando nuestra humanidad se opone. Y oye como él decía, derrama como agua tu corazón. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando habla de este órgano, está diciendo, derrama todo tu ser ante mi presencia, implorando mi favor. Por eso esto me conecta con Pablo Isidro, mi prestado en Garcelade. Cuando yo adoraba en esa hora de la madrugada, ella estaba sacrificando, número uno. Número dos, estaban provocando el favor de Dios. De tal forma que pudimos ver la respuesta de Dios mediante esa adoración. Ahora, ¿dónde me estás llevando esto, Patricia? Porque hay gente que están cantando alabanza, pero nunca han adorado a Dios. Ay, ay, ay. Oh, gloria. Y hay gente, hay otros que creen que están adorando, pero no están adorando de la manera correcta. Y esto lo podemos confirmar con la mujer samaritana. Ella está diciendo, nuestros padres adoraron este monte. Ella está en Sicar, que anteriormente era Siquén. Según Génesis capítulo 12, fue donde Dios por primera vez, se le había aparecido a Abraham. Y Abraham había criticado en el altar. O sea, ella está adorando basado en la experiencia del otro. Pero ella no ha tenido la experiencia propia. Para saber las nubles, debe quedar ya Dios. En qué momento preciso, mamita. Ayúdame ahí. Es lo que te estoy diciendo. Porque esto nos lleva a nosotros, a alguien que quiere adoptar, tomar una herencia de un adorador. O sea, ella dice, nuestro padre adoraron en este monte. ¿Qué significa esto? Bueno, yo estoy aquí porque mi papá adoró, porque alguien adoró, porque el presidente del ministerio está adorando. Y yo también creo que soy un adorador. Pero es que, es que esto es algo personal. Porque es que alguien tiene que portar su propio aceite. Tiene que portar. Y algún llamado, lo que tiene que mostrar su adoración. muéstrame tu adoración. Hay un correo por ahí que dice, si tú eres un viejero, muéstrame tu adoración. Tremendo. Porque es que el que tiene la adoración, la demuestra. Madre. 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 creerle. Siéntate que, yo soy un adorador. Madre. Te está diciendo que te niegue, que corra, que huya. Un hombre que me demostró un nivel de adoración fue José. Dijo, espérate. Te iba a la pundente por mi padre. Yo soy aquí lo que tú quieras, pero soy un adorador. Madre. Donde yo me estoy encontrando, a mí me pusieron en este lugar, fue porque yo soy un adorador. Y tú no vas a quitar ese aceite de adoración que Dios ha depositado. Uy. Está diciendo, este aceite fue Dios que lo puso sobre mí. Entonces, hay gente que quiere tu adoración. El problema todo es que tú te ves bien, ni que tú eres el mejor, ni que eres el que desata más códigos. Y fue que alguien se enamoró de tu adoración. Sí. Y como se enamoró de tu adoración, te la quiere quitar. Ahora, hay adoración que se provocan pasándole el proceso a Dios. Dios mío, padre. El problema es, Aarón, no es que tú vas a adorar en el altar. Es que para tú lograr ese nivel de adoración, tú tienes que buscar a Dios en el secreto. Diga fuerte, Anita. Tú tienes que negarte, tú tienes que pelear, tienes que cruzar escalones, tienes que cruzar peidad en lugares. Es que un adorador no se forma a lo loco. Padre, padre. Un adorador no se forma porque te invitan tres veces a predicar. Un adorador se forma cuando tú cubres, cuando tú estás padeciendo. Es que tú tienes que salir por encima de todo y decir, yo soy un hombre de Dios. Esta palabra tiene peso. Soy un evangelista furado. Tú eres un adorador. Porque el que nació para servir, nació para adorar. Padre, el que nació para representar el reino como embajador, nació para adorarle. Muéstrame tu adoración, muéstrame tu integridad, muéstrame tu obediencia. Soy un adorador porque tú no tienes pastor. Soy un adorador porque a ti nadie te patrocina, porque tú, tu pastor es Jehová. Y si Jehová es tu pastor, a ti nada te faltará. El que es un verdadero adorador, tiene que tener cabeza. Sí, sí. Tiene que tener cordura. Tiene que tener a alguien que lo vigine. No es que tú vas a vivir fuera de tus pastores. No me estoy refiriendo a eso. Porque hay personas que lo pueden tomar a Dios por el momento en que yo soy un santo delante del pastor. No me estoy refiriendo a eso. Es que el verdadero adorador tiene que tener un control. Alguien tiene que vigilarlo. Si así no fuera, no hubiese puesto pastores. No que yo no necesito un hombre para servirle a Dios. Esto está claro. Pero tú necesitas ser monitoreado porque hay gente que se hace los locos. Ah, no. Yo no necesito que nadie me monitoree porque yo soy un hombre de Dios. El hombre de Dios vive sumiso. Sí, sí. El hombre de Dios como un adorador se sube. Padre. Mira, hay algo que yo estoy viendo con la muerte maritana. Y es que se va a romper un ciclo. Y ella va a entrar en ese encuentro con Jesús. Jesús en una nueva temporada. Y en una verdad es muy así. Porque ella, su intención era buena. Pero no estaba en lo correcto. Porque ella estaba adorando. Basado a una tradición. Basado a algo que sus ancetos le inculcaron. Y ella siguió en ese mismo hilo. Pero recuerda que ella es samaritana. Y la palabra samaritano viene de una nación mística. De los irrealistas. Que se declararon con cinco naciones paganas. Amén. Y en ese momento está por el tiempo de la ley. Que no se puede corromper en cuanto a su descendencia. Y ella viene de una descendencia que se corrompió. Su alabanza no está llegando ni al primer cielo. Ay, ay, ay. Mucho menos llegará al tercer cielo. Oh, gloria a Dios. Sí, pero Cristo está mirando el corazón de esta mujer. Que es un corazón que quiere adorar. Pero viene de una formación no bien formada. Ella viene de una tradición. Porque tenemos gente que llegaron al camino. Y que están mirando a otros como adoran. Ellos están mirando como otros se expresan. Y muchas veces están haciendo, están copiando. Haciendo esto de otro. La forma de otro. Hasta la pose. Hasta la pose, etc. Pero ¿sabe lo que pasa? La verdadera adoración va a surgir. Cuando el adorador tiene un encuentro con Jesús. Porque lo que se va a romper en esta mujer. Es un ciclo de tradición. Y va a estar en un ciclo de encuentro con Jesús. O sea, tú me estás diciendo que hay copias adoradoras. Tú me estás diciendo que hay adoradores que simplemente son copias. Copias. Que hay adoradores que no son ellos mismos. No. Que ellos tienen un traslado de adoración. O sea, tú me estás diciendo que hay una transferencia. Qué pasada. Tú me estás confirmando de que hay gente que está adorando con la adoración de otra. Cuando hay una transferencia de adoración es porque no soy yo mismo. No estás diciendo, Cristo vive en mí. Están diciendo, el evangelitarón es que vive en mí. Mi pose. Mira, hasta la lengua que tú hablas. Están hablando. Porque han confundido el nivel de adoración con un derramamiento del altar. Y decimos, y si tú hablas una lengua requerquendo, entonces yo voy a decir requerquendo porque tú eres un adorador. Porque yo también adoro a Dios. Porque como tú adoraste, yo también tengo que adorar. Entonces, cuando la adoración se compite, no es que no ira tampoco. Hay adoraciones que son que no ira. Y hay adoraciones que son falsas. Por eso el Padre dice, el Padre, tales adoradores que le adores, busca en espíritu y en verdad. Está diciendo que hay adoradores que lo adoran en mentira. O sea, esto me está diciendo que hay adoradores que son falsos. Que hay adoradores que son fisticios. Que no son reales. Por eso digo, muéstrame tu adoración. ¿De dónde viene tu adoración? Del pastor. Ay, yo voy a adorar como mi pastor. Es que tú me estás llamando a adorar como pastor. Tú estás llamando a adorar a Dios como Dios, como te salga. Porque es que tú eres auténtico en lo que haces. No minimices lo que tú tienes de parte. Es que no me sale. Le sale mal. Ah, que el adorador fulano la usó el saco y fulano lo agarró y cayó por tierra. Me lo voy a quitar. No te quita el saco. Muéstrame tu adoración. Es que el fulano tira agua. Y como él tira agua, se ve bien porque la gente recibe. Déjame tirarla. No te va a salir bien porque yo voy a él. Esa es su adoración. Nada tuya. Su nombre sea la gloria. Es que hay momentos que queremos ser como copias. Queremos hacer manuscritos de nosotros mismos para que se vean reales. Pero no son reales porque el ambiente te indica que Dios se movió con él en ese ambiente. Dios te tocó. Padre santo, yo estoy persiguiendo una atmósfera bonita. Y es que ella va a aprender realmente, Patricia, a dar una verdadera adoración luego del encuentro con Jesús. Por eso es que todo radica en el encuentro que el individuo haya tenido con Dios. Porque tenemos gente que dice estar adorando cuando no han pasado tiempo con Dios. Y hay dimensiones que tú lo vas a alcanzar. Y hay manifestaciones que Dios te va a dar. Y hay cosas que Dios va a hacer contigo que no lo va a hacer en la multitud. Gracias. Porque en este encuentro, aún los discípulos de Cristo, Cristo le envió a la ciudad, ella fue a un horario donde no había nadie. Claro. Es que dice que era la hora del mediodía donde no se acostumbraba a subir al puso a buscar agua. Gracias. Sino que era la hora de la mañana que se buscaba el agua y era la hora de la tarde cuando el sol disminuía. Ahora, el Señor esperó un momento donde nadie interrumpiese. Ay, ay, ay. Ese encuentro extraordinario entre Él y la mujer. Porque yo te estoy diciendo algo. Hay una generación que está adorando y está llorando en el púlpito. Pero en la habitación, Dios no lo conoce. ¡Eh, tu asaca! En la intimidad, Dios no lo conoce. Y lo que ellos quieren manifestar en el público, lo han concibido en el secreto a su lado con el Padre. Está ahí, está ahí. Y Cristo dijo con Él, en otras palabras, este es el monito que yo estaba esperando para romper la tradición en ti y para establecer los heroinos. Ay, ay, ay. Desde hoy, tú no serás la misma. Desde hoy, tú vas a ser una adoradora genuina donde tú vas a percibir que tú estuviste conmigo. Ayúdame a ir para ir a esa agua. Claro, pero lo que pasó fue que hubo una confesión en esta mujer. Ay, ay, mamá. Cuando ella le dice, dame de esa agua que tú tienes porque yo no quiero volver al pozo. Porque es que hay gente que está bajando al pozo y no está recibiendo porque es que está yendo al lugar equivocado. Y al tener este encuentro con Jesús, me dice, dame de esa agua. Es que yo vengo siempre al pozo. Y miren ahora, es una hora difícil. Yo necesito de esa agua. Y donde es que se busca esa agua, es en el secreto. Es en el encuentro con Dios. Es en el encuentro con Jesús donde solamente está tú y Él. Oye, gente que buscan al Señor del grupo de gente. Ay. Aquí es que yo voy a buscar a Dios porque aquí se van a meter y vienen a una base de gente para el monte. Porque ahí es que están en el monte. Se les salgan del monte. El monte está en la presencia. El monte está en tu habitación, donde están tú y Dios. En el lugar secreto. Cuando Jesús le dice, busca a tu marido, le dice, yo no tengo marido. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer? Esta mujer le conoció que ella era una adoradora. Esta mujer le conoció que estaba mal. Ay. Ella dijo, mira, yo no tengo marido. Imagínate que ella le ha dicho, déjame ir a buscarlo. ¿Qué sucede ahí? Y no sucede nada. Sino que ella misma dijo, yo no tengo marido. Yo no sé, pero según el texto bíblico, esto provocó a Jesús un despertar. Sí. Porque no todo el tiempo nosotros movemos el corazón de Dios. No todo el tiempo movemos el pensamiento de Dios. Jesús dijo, tú no has dicho. O sea, le está diciendo, ya tú reconociste que tú has tenido cinco. No, que tiene gente que dice que ella tenía cinco. Ella no tenía cinco. Sí, todavía. Cómo le dice, ahora has tenido. Tenía en el pasado. En el pasado. Tú lo tuviste. No eran tuyos. Pero el que tiene ahora tampoco es tuyo. Le está diciendo, tú lo dijiste. Tú reconociste. Tú te confesaste, te retrataste. Porque hay gente que quiere ir a buscar el nivel de adoración. Y quiere mostrar una adoración en el altar, como dijiste. Pero en el secreto no son sinceros a un dios. No le dicen, Señor, mira, yo soy así. Yo hice esto. Yo hice aquello. Y es que tenemos que ser confesados. Tenemos que confesar para poder provocar un ambiente de adoración. Ah, no. Yo soy el Santísimo. Tú no eres el Santísimo. El que no reconoce delante de Dios su ofensa. No va a alcanzar lo que esta mujer alcanzó. Una mujer que fue llena de inmediatamente. Recibió ese nivel de adoración. Aunque ella no adoró en el pasado, va a adorar en el presente. Mis padres adoraron, pero ahora yo voy a adorar. Fulano adoró, se murió, pero yo seguiría adorando. Porque mientras vida tenga, nací con voz de adorador. El que provoca voz de adoración es el que se consagra. Adoró. El que provoca un ambiente de adoración es el que dice, tengo que serle fiel a Dios. Es que yo nací para serle fiel. Porque lo que no me llamó fue a serle fiel. Yo tengo que adorarle. ¿Tú sabías que en el trabajo se adora a Dios? Yo no creo. ¿Tú sabías que en la universidad se adora a Dios? Claro. ¿Tú sabías que cuando alguien practica la injusticia, tú tienes que adorar a Dios? ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Tú necesitas tomarte esta mano. Para tú poder convertirte en un adorador, tú tienes que ser sumergido en la presencia. Tú tienes que llenarte del agua que te da vida, del agua que te sostiene, del agua que te regenera. Y aunque esta mujer iba, incluso la actitud de esta mujer al principio fue un poco arrogante. Sí, porque había un problema. Ya digo, este tipo es judío, este hombre es judío, ¿qué quiere este hombre? Pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, siendo yo mujer samaritán? A mí me ha creído divinidad. Mira, mira, si es tan tan la tradición que esta mujer estaba con un yugo de esclavitud, un yugo de enemistad. Pero cuando Jesús llega a la vida, por eso es que hay gente que yo digo, Jesús va a llegar. Cuando Jesús llegó y hubo un encuentro con él, algo tiene que suceder. Y se manifestó la evidencia de que esta mujer sucedió algo extraordinario en ella. Y está en el verso 28. Y es que dice lo siguiente. Y dejando ella su cántaro, fue a la ciudad y contó todo cuanto Cristo le había dicho. Ahora, aclárame eso del cántaro, ¿verdad? El cántaro es el recipiente que yo usaba para transportar el agua sobre su cabeza o sobre su agua. Cuando ella dejó el cántaro en el mismo pozo, lo que ella estaba diciendo, ya yo no necesito lo eterno. Ya lo que yo necesitaba se incrustó. Y está hablando del agua y recuerda que el agua es prototipo de la presencia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo en ese momento entró dentro de ella sin pieza, en esa esa pilva. Ella no se puso, no se pudo quedar simplemente en Sikén, sino que fue a toda la ciudad. Porque cuando el adorador tiene un encuentro, tiene esa experiencia que vivió. Y quizás cuando se va a ser evidente que realmente el adorador, todo el encuentro, porque la audiencia que te escucha va a percibir que lo que tú estás hablando está perfumado. ¿Tú tienes un aroma a ver, Sal? No, porque hasta que tú no veas, hasta que tú no abandones ese cántaro de la antigua vida, de la conducta pasada, el lenguaje pasado, no hubo una evidencia de que tú eres un adorador. La evidencia de un adorador es que cuando Cristo llega, el cántaro tiene que estar abandonado. El cántaro, perdón, es el recibiente, le representa la vida anterior que ella vivirá, pero ahora en su interior dentro de ella está la presencia del Mesías. O sea que ella está diciendo, yo no necesito lo literal, yo necesito lo espiritual. Dios, Dios. Ella está diciendo, este cántaro representa una necesidad interna. Este cántaro está representando lo que yo buscaba y buscaba y no me saciaba. Estaba viniendo al pozo con el mismo cántaro y no recibía por completo lo que yo necesito. O sea que hay adoradores que están buscando y no son saciados. ¿Por qué no son saciados? Porque están buscando del agua que no salta, del agua que no nos salta para vida eterna, de esa agua que se llena ahora mismo y después están vacíos. O sea, si él va, yo estoy buscando la unción del santo, pero te vaciaste. ¿Por qué tú? Porque tú estás buscando en el lugar equivocado. Esta mujer fue al pozo y encontró otro pozo. Porque hay gente que va al pozo y en el mismo pozo yo le muestro otro cosme. Esto me lleva al cojo de mi testa. Está frente al estanque, está cerca al estanque, esperando el movimiento del agua. Pero la Biblia dice que estando allí, está mirando un estanque que no tiene posibilidades de poder entrar. Pero llega el otro estanque que es Jesús. Y le dice, ¿quieres entrar en el estanque? ¿Quieres ser sano? No tengo que irme en el estanque. No te estoy preguntando si tú vas en paz o no vas en paz. Te estoy diciendo, ¿quieres ser sanado? Porque el que es sanado se convierte en un adorador. Hay personas que están enfermos y por eso es que su adoración sale con agua. Porque es que la adoración tiene que seguir con fuego. Si se metió el humo fue porque hubo problemas. Yo lo creo. ¿Sabes qué? Yo aprendí algo de los fogones. Y es que esto me llama mucho la atención de hablar de los fogones. Porque yo sé lo que cocinar es un fogón. Y los fogones tenían largo. Y era que cuando tú lo prendías y tú le introducías los palos a lo loco. Y no analizabas en el centro donde se movía la candela, la llamarada. Tú podías provocar un ahogo. Entonces esto sucede cuando todos los adoradores quieren estar en la misma sigla. Y ellos dicen, no, porque aquí estás tú para ponerme. Yo quiero estar en el centro. Porque yo soy el que quiero estar. Entonces nosotros representamos a los disodos. Y si nosotros queremos ser verdaderos adornadores y provocar la candela de Dios en el altar, tenemos que dejarle espacio a otro. No quítate tú para ponerme. Yo me gusta mucho que el apóstol Juan dice que le mandó a decir a Jesús, dile a él si es a él a quien esperamos. O si se esperaba a otros, si él es el vecía. Jesús le mandó a decirle a Dios, díganle a él que los cojos están andados. Que los enfermos son sanados y los pobres les han anunciado en el Evangelio. O sea, le están diciendo, yo soy. Pero notamos que Jesús nunca fue donde Juan. Quítate tú que me voy a poner yo. Se esperó que menguara Juan para que el ministerio de Jesús pudiera crecer. Así es cuando compartimos en el Fobón, en nivel de adoradores, hay muchos disodes que quieren entrar en el centro, pero ellos no quieren dejarle espacio a otro. Ellos no quieren, mira. Y algo que me llama la atención de Duaron es que cuando yo provoco que Dios te use, Dios me usa a mí. Sí, claro. Si solamente quiero yo adorar, es que yo soy el que va a adorar, yo soy el que tiene la candela, déjeme entrar. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, pero eso no es así. Aquí todos somos un cuerpo en Cristo, llamado a ser adoradores. Yo tengo que sentirle a Dios cuando tú estás alabando, porque tú adoraste en el secreto. ¿Y por qué fulano capta esto next? Te voy a decir algo que va a parecer de loco, pero realmente es cierto. Padre. Tú no te has tocado con el escenario donde hay personas que hacen la adorabilidad. Dios se movió. ¿Por qué ese adorador que se paró allá cantando una alabanza fue porque adoró en el pasado, en el secreto, se buscó la presencia? Y más adelante se paga otro y dice, esto no es porque usted canta golito. Esto no es porque usted predica y porque usted abre lengua. Aquí todo el mundo usa. Pero el problema es que tú uno quiere ahogar la adoración de ese pisor. La candela la quiere tapar. Y quítate tú que tú no eres que va, es fulano que va. Sí. Entonces esto provoca un ahogo. Y ese ahogo produce que tú dejas de adonar a Dios. Mira, está tremendo. Voy a dar esta última parte, Patricia, para que sea usted culminando con este maravilloso tema. Muéstrame tu adoración. Y es conocer qué es la adoración, como tú he estado definiendo desde el inicio. Que más que una expresión, es una conducta. Es una entrega total. Es una experiencia vivida con Dios a sola. Y David es experto en conocer la importancia de lo que es adorar a Dios. Gracias. Podemos ver la figura de un Saúl que fue primero que David. Fue el primero que David. Pero no tuvo la misma inclinación a Dios como la tuvo un David. Gracias. Y aquel hombre que constituyó un grupo de 24 de vista para el servicio del templo y la adoración, que organizó el culto de Dios, fue David. Gracias. Y seleccionó a tres líderes principales, a un Redoctum, un Edman y un Asaf, que fueron los tres líderes principales que adoraban a Dios. Y cuando el hombre conoce la importancia de la adoración, es cuando el hombre siempre hay en lleno de la presencia de Dios. Por eso en el Salmo 24 vemos un misterio muy profundo. Y ese misterio tiene que ver con la adoración. Pregúntame cuál. Cuál es. David dice, ¿Quién estará en tu lugar santo? Y la respuesta es limpia de mano y puro de corazón. Porque el que dice que va a adorar en la presencia, necesita tener un corazón puro. Necesita tener una mano no contaminada. Y necesita caminar en justicia para que esa atmósfera pueda cambiar cuando él abra su boca. Así es. Ahora, él dice, alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y pregunta el coro, ¿Quién es el rey de gloria? El pueblo, la multitud presente en esa actividad solemne, va a decir, Yhová de los ejércitos y el fuerte y valiente. Y vuelve y dice, alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y el pueblo, y ellos preguntan, ¿Quién es el rey de gloria? Y la respuesta es Dios, va, es el rey de gloria. Aleluya, gloria. O sea, la adoración provoca que el rey de gloria tenga que hacer una entrada to fire. Y este salmo está conectado. Cuando David fue a buscar el arca despacto, que estaba en casa de Obedeo, por tres meses, Y David la aterrago en la ciudad. Y el pueblo, con la adoración, con su alabanza, estaba recibiendo esa arca, Que era el prototipo de la gloria de Dios. Aleluya. Porque que Dios nos puede enterrar cuando tú nos lo llamas mediante la alabanza, Mediante la adoración. Y necesitamos una liberación, tipo David, que conozcan la importancia de la adoración a Dios. Es maravilloso el tema. Muestra tu adoración. Muestra tu adoración. El cojo es, y voy a terminar con esto ya. Está fuerte. Y es que la adoración representa en el creyente una identidad. Representa tu hata de nacimiento. Dios. Representa eso que te dicen, yo soy de Dios, yo nací para adorar. O sea, ya yo soy un adorador. Entonces es como, muéstrame tu adoración. Por ejemplo, tú pasas por un lugar donde hay problemas. ¿De qué grupo tú eres? Ah, que muéstrame tu adoración. Que con tu adoración me voy a dar cuenta de quién tú eres. Y en pocas palabras, yo sé que tú eres de ellos porque tu adoración me habló de ellos. O sea, esa adoración que tú manifiestas, te va a identificar donde quieras que tú vayas. Entonces, quiero culminar y decirle a cada uno de los oyentes que si tú sientes que dejaste de adorar, no creas que te va a quedar como está. Acércate al trozo de la gracia. Está bien, le fallaste a Dios. Le hemos fallado a Dios en ciertas ocasiones. A ver, mira, hemos sido incorrectos. Le hemos faltado al Señor. Y decimos, ¿por qué lo hicimos? Pero el tiempo no es para lamentaciones. El tiempo es para decir, yo tengo que mostrar mi adoración. Voy a volver a acercarme al altar, como lo hizo Isaías en el capítulo 6, que fue al templo. Vamos a ir al templo, porque ahí había una situación. Estaba pasando la muerte de ese rey maravilloso que fue un hombre de Dios. El rey un silla, pero dice que fue al templo. En ciertas circunstancias que se te presentaron. Si es la muerte de un familiar, un ser querido, una enfermedad. Estoy mal, estoy pasando un espíritu de presión. Está soltando mi familia. Ve al altar y diga al Señor, yo quiero levantarme otra vez como un adorador. Y vamos a acercarnos dentro de la gracia. Y yo te aseguro que tú vas a volver a ser edificado, como esa vacía que tú eres. Vas a ser nuevamente restaurado. Porque tu adoración es lo que va a mover el pensamiento de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y para mí fue más que un placer estar contigo en este tu programa, Joven de Cristo. La presencia del Señor te guarde. Sí. Si sientes que esta palabra ministrando tu vida es la tuya, y a la vez suscríbete a este canal. Activa la campanita, comparte este link para que así otras vidas puedan ser bendecidas por la misma. No olvides dejar en la caja de comentarios tus experiencias y qué otro tema te gustaría que algún día de nuestra hermana estén nos compartiendo. Dios te bendiga.